muy buenas aitor te quería preguntarle primero que tal esta primera toma de contacto con abelardo en estos dos primeros entrenamientos un poco qué sensaciones tienes que os ha transmitido bueno pues las sensaciones son muy buenas no la verdad que bueno el pit un hombre de la casa ustedes al final los conocéis más más que yo porque yo bueno pues llevo dos días con él pero al final sabemos todo lo que lo que significa y lo que es para para el sporting y para el sporting así que lo que nos ha transmitido eso no que que sintamos lo que llevamos en el pecho y que vayamos todos a uno y que con eso sacaremos esto adelante segunda pregunta ángel cabrán es la nueva españa después de buenas aitor después de estos dos entrenamientos que ha cambiado no sé en qué incide el pito en cuanto a filosofía en cuanto a propuesta bueno al final son al final bueno los cambios se verán no pues es verdad que bueno pues va a haber algunos que otros cambios pero bueno al final yo creo que eso es algo que se verán en el partido no es algo que yo tenga ahora mismo que desvelar o que o que decir ya en el partido del sábado pues pues se verá pero si es verdad que bueno pues no está diciendo otras otras cosas que tenemos que hacer para que el equipo bueno pues consigas llevarse esos tres puntos siguiente pregunta pablo acebo cadena cope qué tal aitor muy buenas qué significa para un futbolista ver entrar al pito en el vestuario en un momento delicado está siendo una temporada dura qué significa para eso un futbolista y entiendo que también sobre todo los más jóvenes no una figura como el pito en este tramo final bueno por final una es una alegría un subidón no porque al final es un es un tío hablando claro un tío que siente el club no que siente los colores que es de gijón y al final pues eso te llena no al final la trayectoria tiene el pito en el sporting en el barcelona a mí la verdad que me soy joven y me coge de o sea recogió muy pequeño pero si es verdad que la trayectoria que tiene el pito cualquiera de nosotros nos gustaría tenerla y al final como te he dicho no un tío que siente los colores y que va todo el sitio que va a llevar el sporting por bandera pues a nosotros eso lo que nos hace pegar un subidón vea otero rpa buenos días aitor que os ha dicho aparte de lógicamente de lo que estás hablando sobre el campo y lo que se pueda ver el sábado en el alcoraz qué mensaje os ha dicho ayer insuflaba optimismo en la presa activa vea activa el audio porfa que no sé por qué se quitó ahora ahora sí perfecto puedes hacer la pregunta si te está diciendo aitor que que os ha dicho aparte de lo que se ha visto sobre el campo de lógicamente todo lo que puede hablar técnico y táctico cuál ha sido un poco el mensaje ayer insuflaba optimismo en lo que ha sido bueno pues su primera su presentación qué mensaje os ha dado bueno pues mensajes mensajes de optimismo no de que tenemos que estar todos juntos de que a ninguno se nos ha olvidado jugar al fútbol que hay que sacar esto adelante porque al final bueno somos el mismo equipo que empezó la temporada y que esto hay que sacarlo y que al final el mensaje es más interno más o sea más más interno no lo que damos para nosotros pero al final el mensaje que nos da sin para 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 de cara al público pues eso no que tenemos que sentir lo que llevamos en el pecho y sacar esto adelante y de cada uno al 100% alguna pregunta más para editor si pablo aitor que esperáis del huesca que es un equipo que a priori no se juega nada pero no sé cómo puede afectar eso al desarrollo del partido bueno ellos si no no se juegan nada nosotros no jugamos la vida al final nosotros tenemos que salir al campo a comernos a comernos el cepa a comernos el balón a comernos todo lo que se nos ponga por delante porque nosotros sí que no jugamos la vida ellos bueno pues habrán hecho las cosas bien y no se jugarán nada falta de cuatro partidos pero nosotros sí entonces bueno yo no sé el partido que harán pero nosotros sabemos que tenemos que salir con menor campo iván álvarez el comercio muy buena sector a diferencia de la semana pasada cuando ya sabíais el resultado de un perseguidor por por esa batalla por el descenso en esta vais a jugar a la misma hora que la real sociedad ve que es quien marca ahora esa zona quería preguntarte a título personal prefieres saber ese resultado prefieres jugar a la vez después cómo gestionas un poco es a mí la verdad que me da me da igual el resultado porque no suelo mirarlo antes de que empiecen los partidos porque al final nosotros dependemos de nosotros mismos no dependemos de ningún otro rival al final si nosotros sacamos los partidos adelante lo que haga los demás nos da igual a mí no es algo que me a nivel personal como como me has preguntado no es algo que me o sea que me que me que me desconcentre no es algo que bueno pues no lo miro y punto pablo aitor cuántos puntos crees que se van a necesitar cuántos puntos se necesitan para la permanencia bueno pues no son los puntos que necesitaremos para la permanencia yo lo único que sé que tenemos que sacar los tres puntos el sábado y después bueno pues venía el girona intenta otra vez sacar los tres puntos y ya fue la verdad intenta sacar los tres puntos y igual contra la palma y sacar los tres puntos y dependemos de nosotros y contra los puntos saquemos pues antes nos salvaremos juan gancedo onda cero hola vitor decías hace un momento que tenéis que salir a comeros el campo no se ve igual las cosas desde dentro que desde fuera tú el otro día estabas en la grada viendo el partido porque estaba sancionado tú de verdad crees que el equipo en los últimos partidos está dando ese tope ese máximo sale con la intensidad necesaria a comerse al rival bueno al final desde arriba se ve de una manera y cuando está en el campo se ve se ve de otra yo el equipo cada vez que ha jugado siempre ha visto cada el cien por cien y las cosas habrá podido salir mejor o peor habrá podido estar un día más acertado o menos acertado pero yo por ejemplo cuando estoy dentro del campo yo a nivel personal siempre doy el cien por cien o intento dar cien por cien salga no me salgan las cosas y yo creo que el equipo igual que las cosas no están saliendo ahí está la clasificación de las cosas pues no están saliendo así que ahora mismo todo lo que hemos lo que ha pasado de aquí atrás creo que debemos de hacer un borrón y cuenta nueva avenir pitu quedan cuatro partidos y a partir de ahí tenemos que sacar adelante y el sábado es el primer la primera final que tenemos porque son tres puntos que no jugamos la vida sole tp a si hay todo te quería preguntar acabas contrato el año que viene sé que ahora mismo estáis centrados en todo lo que queda por delante pero te quería preguntar está siendo un jugador importante en el equipo si has habido algún contacto para prolongar tu vinculación con el sporting más allá de 2023 no es hasta hoy en día como tú has dicho me queda un año de contrato creo que no es el momento de hablar de estas cosas de renovación no renovación como sabéis no es algo que dependa dependa de mí entonces bueno yo creo que ahora mismo lo que está centrado lo que está centrado que saca esto adelante porque al final yo cuando vine hace tres años y medio vine para un proyecto para subir a primera y nunca me está en esta situación y creo que ahora no es momento de pensar en más allá del partido de del sábado y sacarlo tres puntos adelante porque la situación en la que estamos pues verdaderamente jodida para todos